...de Rancho San Pedro, Cúniché Apretado los dos pilares Va cruzando la frontera y la moción y la puerta se abre Este es el aguacate Un toro con muchas campañas, un toro Y cuando viene con perdona Y hoy tiene una cuenta, saca presente En la fiesta de Cacalcén, Cucatán En esta fiesta espacional En honor a San Pedro y San Pablo Apóstol ¡Aguacate! ¡Aguacate, señores! ¡El Rancho San Pedro Cúniché! ¡Aguacate! ¡El Lazo Chopac presentado por Roberto de Tecantón!